Favorito 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 Dime tú me quieres prender Dime tú me quieres quemar Digo no me voy a quemar Digo no me voy a quemar Oye eso Foforito a mi tú no me vas a quemar Foforito a mi tú no me vas a prender Foforito a mi tú no me vas a quemar Foforito a mi tú no me vas a prender Prendete 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 sola Contigo no hago coro Ni aunque esté fumando droga Mira Tú no ves que el chamaquito a ti te ignora A mi suerte me manda Mejor tú un beso a payola Es que tú estás clara que estamos burlao Estos flaquitos ahora andan cotizao Usted no me da nota, mejor ella es pa' un lao Pa' ser buena noche, mejor dicho yao yao Es que tú estás clara que estamos burlao Estos flaquitos ahora andan cotizao Usted no me da nota, mejor ella es pa' un lao Pa' ser buena noche, mejor dicho yao yao Foforito Dime tú me quieres prender Foforito Dime tú me quieres quemar Foforito Contigo no me voy a quemar Foforito Oye eso Foforito a mi tú no me vas a quemar Foforito a mi tú no me vas a prender Foforito Dime tú no me vas a quemar Foforito Dime tú no me vas a prender Foforito En todas las calles todo el mundo te ha visto Tú también quemas por eso te pusieron Foforito Ahora tú quieres manga conmigo Después que tú mangaste casi a todos mis amigos Bárbara Eso no se hace Aunque tú eres bien mala Tú no chance a nadie Mangaste el de la fritura y al que vende aguacate Ya casi a todos los guaremates A todos los pelates Pero te pasaste cuando te me tiraste Y me dijiste Dí que que tú quieres Dí que mangá Me escúchame Si te ofendí Pero préndete que tú no me vas a prender a mí Es que tú estás clara que estamos burlados Estos flaquitos ahora andan cotizados Usted no me da notas, mejor ella es pa' un lado Pa' hacer buena noche mejor dicho chau chau Es que tú estás clara que estamos burlados Estos flaquitos ahora andan cotizados Usted no me da notas, mejor ella es pa' un lado Pa' hacer buena noche mejor dicho chau chau Foforito Dime tú me quieres prender Foforito Dime tú me quieres quemar Foforito Digo no me voy a quemar Foforito Oye eso Foforito A mí tú no me vas a quemar Foforito A mí tú no me vas a prender Foforito A mí tú no me vas a quemar Foforito A mí tú no me vas a prender Ja 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 J.J.P. el de la magia J.J.P. la copa sola de nuevo El foco el callejero J.J.P. la mano sabe que nosotros Somos los flaquitos Flaquitos Pero no nos va a prender ¿no? Foforito 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 Foforito